Bien, Roddy, tienen un control mental que es extraordinario. Sí, pero con las dudas mejor no. Fernando, querido, ¿cómo estás? Buen día y felicitaciones por lo que has conseguido hace muy poquito tiempo, ¿no? Porque fue la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, pero no hace mucho. Hola, buen día. Sí, muchas gracias. Fue el domingo anterior, ¿no? El otro. Después, bueno, me quedé unos días más en Egipto y después unos días en Buenos Aires. Escuchame, yo lo más cerca que estuve del kickboxing en mi vida fue una película de Jean-Claude Van Damme, que creo que se llamaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás o algo así. Es lo más cercano que estuve del kickboxing. ¿Cómo es el kickboxing en la actualidad? Contame un poco, ¿qué organismo lo regula? ¿Cómo es que llegás vos a pelear en Egipto? Mirá, yo estoy federado con la Federación Mundial de Kickboxing. A mí me contactó Carlos Suárez, el presidente de la federación, y él me propuso si quería integrar el seleccionado. Y nada, a partir de ahí, el Mundial es amateur, entonces todos los gastos corrían por mi cuenta. A partir de que él me hizo la propuesta, yo puse en marcha el plan de juntarle la plata para poder viajar. Así que hicimos rifas con mis alumnos, hicimos vender remeras del equipo, todo. Y cuando estaba por llegar la fecha vi que no llegaba, que me faltaba mucho, así que vendí el auto y me fui para Egipto a pelear. Vendiste el auto para irte a Egipto, o sea, los ahorros que habías puesto en tu auto los pusiste en esta pelea. Claro, y salí doble campeón mundial, así que no me arrepiento de nada. Estoy súper feliz. No, obviamente que no, obviamente que no, porque ustedes desde lo deportivo, ahí te vemos en imágenes, desde lo deportivo está por encima de todo. ¿Cuántos años tenés, Fernando? 22. Y yo arranqué mi carrera en el Kika a los 14 años. Vos tenés alumnos que, quiero decirte, son muy fieles, porque tus alumnos también nos mandaron mensajes pidiéndonos que te entrevistáramos. Esto quiero que lo sepas, ¿eh? Algunos de tus alumnos nos mandaban fotos y nos decían, miren, mi profesor es campeón del mundo, doble campeón del mundo, así que nos pedían que te entrevistáramos. ¿Contra quién peleaste? ¿Cómo fue? Y danos algunas características para quienes no terminamos todavía de conocer demasiado el deporte. ¿Qué características tiene en especial? ¿Se pegan con, se pueden pegar patadas, por ejemplo, rodillazos? Bien, te explico un poquito lo que es el reglamento. Sí. Porque el kickboxing abarca varias modalidades. Las de ring son, por así decirte, las más ásperas, las más fuertes, y tenés full contact, que en full contact usás boxeo y patadas, las patadas de la cadera para arriba y el boxeo tradicional, los golpes clásicos, que, bueno, esa fue una de las modalidades que yo peleé en el mundial. La primera pelea me tocó contra Egipto, así que yo iba de visitante, quizás la gané por puntos, las tarjetas, el loco era muy fuerte. Entonces yo siento que le conecté toda la pelea, pero no lo pude tumbar. Era duro el loco, aguantaba. Y la final la peleé contra España. Me tocó pelear con un español que era dos veces campeón de España. Y también fue una pelea buena, pero en esa yo sentí que me pude soltar un poquito más y esa sí la pude terminar por knockout. ¿Con qué puede pegar? Otra modalidad. ¿Va con las manos? ¿Va con las manos? ¿Con el antebrazo? ¿Con qué se puede pegar en esa especialidad en la que vos competiste? De nudillo, tienen que ser golpes de nudillo. No puede entrar ni antebrazo ni la parte que no está enguantada de la mano. Porque usamos guantes de boxeo. Bien, bien. ¿Con las piernas sí también o no? Claro, claro. Con las piernas se puede patear con la canilla o con el empegne. Siempre lo que se recomienda es patear con la canilla. Claro. La vital lesión. Justamente todo lo que yo no quiero hacer es lo que usted... Porque, viste, la canilla no tiene cierto temor. Los que te pasa vos en el fútbol. Claro. Con la canilla. Pero escúchame, ustedes se entrenan pegándose en la canilla, ¿no? Yo una vez participé de un entrenamiento con un amigo camarógrafo que teníamos acá. Yo solamente quería bajar 2 kilos 600 gramos, que tenía un poco el cedido de peso. Y me llevó a ese entrenamiento. Y dije, bueno, esto no es para mí, claramente. Pero vi cómo entrenaban eso. Se entrena eso de pegar con la canilla para fortalecer, entiendo la zona. Sí, con el tiempo te vas acostumbrando. Igual duele siempre. Claro, claro, claro. Escúchame... Te digo yo que llevo 9 años, pateo y me duele. Sí, obviamente, obviamente. Y ahora, ¿qué? Porque ya sos doble campeón del mundo. ¿Cómo sigue? Esto es amateur. Vos lo destacaste desde un principio. Es decir, el esfuerzo sigue. No es que te salvaste y que económicamente esto te va a dar un rédito enorme. Esto va a seguir siendo un sacrificio permanente, ¿no? Es un deporte amateur. Claro, igual vos tenés distintas modalidades. Tienes amateur, que es con casco y canilleras. Y es la parte en la que el deportista tiene que pagarse todo. Y tenés franquicias en las cuales se puede meter peleas profesionales o firmar contrato por tanta cantidad de peleas profesionales. Y esas, en teoría, sí las pagan. El tema es que igual, acá en Argentina, el pago por las peleas profesionales es muy poco. Sigue siendo igual por el honor. Y acá seguís entrenando, seguís dando clases. Digo, tu vida ahora vuelve a la normalidad, más allá de que sos doble campeón del mundo. La normalidad. Bueno, mi profe me dijo que la podía arrancar el lunes y que todavía estoy comiendo. Puedo comer normal, tranquilo. ¿Qué sería comer normal? Y que si por ahí tengo ganas de comer una hamburguesa o comida chatarra, puedo. Y ya la semana que viene ya no. Un asadito de vez en cuando, esta semana sí. La semana que viene ya, bajado. Sí, sí. Hay que terminar de festejar un poco. Claro, claro. Y tu familia, todos súper felices, imagino. Aunque internamente, ¿qué te dicen? Tu novia, tu familia. Porque, viste, por ahí hay cierto resquemor a quienes practican este tipo de deportes. Y al principio sí. Yo, la verdad que quiero, quería entrar en el mundo de los deportes de lucha desde muy chico. Y mi mamá no me dejaba antes. Yo arranqué con 14 años por eso. Si no, si hubiera sido por mí, yo arrancaba antes. Y al principio sí, les daba miedo. Mis primeras peleas, que encima me tocaba con bajos que eran más grandes que yo. Porque no había muchos competidores en el ambiente en esa época. Pero hoy en día ya confían un poco en mí, en mi trabajo, en mi preparación. Y ya no les da tanto miedo verme pelear. Ya lo van naturalizando. Fernando, y contanos un poco del viaje. Te aprovecho de chusma que soy. ¿Cómo, con todos estos líos que hay del coronavirus, cómo tuviste que hacer para llegar a Egipto? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Te pidieron vacunas? ¿Por dónde pasaste? Mirá, me pidieron tener las dos vacunas. Yo tengo, me he vacunado con la AstraZeneca. Con esa podía pasar el país porque hay algunas con las que no me dejaban. En este momento no me acuerdo cuáles eran las que no validadan. ¿Tuviste suerte que te tocó AstraZeneca y sí pudiste ingresar? Claro. Si no, me iba a tener que volver a vacunar. Y me pidieron la de la fiebre amarilla. Que esa me la puse. Pero igual en ningún... O sea, no me lo controlaron en ningún momento. A ver si la tenía o no. Pero me la habían pedido. ¿Y cómo es el viaje? ¿Salí de Mendoza? De Mendoza para Buenos Aires. En Buenos Aires estuve entrenando en el Dojo Serpiente. Que es uno de los gimnasios más prestigiosos del kickboxing acá en Argentina. Y en el Picante Fight Club. Que es como otro más que son como competencia entre ellos. Hay buena onda. Siempre hay buena onda en el deporte. En este deporte no se genera ningún rencor. Pero siempre está la pica competitiva. Y después el 18 partí para Egipto. El viaje fue de 32 horas. Era interminable. Quería matar. Hicimos escala en Alemania. En Alemania estuvimos 10 horas y ahí fuimos para Egipto. Bien, bien. Bueno. Y después volver también. Ha sido todo un viaje. Pero ya estás acá con tu familia. Sé que hasta Alfajores te han hecho con tu cara. Con tu rostro de campeón del mundo. Así que debes estar contento. Cristian. Le mando un saludo a Cristian, maestro. Bueno, Fernando, le queremos agradecer a tu novia que nos ha permitido esta entrevista porque ella nos prestó la cuenta para que vos pudieras salir al aire. Así que agradecele a tu novia que es la que tecnológicamente está un poco más avanzada, evidentemente. También le mando un beso grande. La amo. Ahí cuando llegué al otro día cumplimos un año de novios. Mirá vos, qué bien. Qué bonito. Qué disfrute. Bueno, felicitaciones, Fernando. Un gusto charlar con vos. Conocer un poco más de este deporte. Conocer un poco más, en tu caso, de este logro que has tenido en Egipto, ser doble campeón mundial. Te mandamos un gran abrazo. Felicitaciones. Que disfrutes. Dale, muchísimas gracias. Chao, gracias por el espacio. Fernando. Gracias, Fernando.